Muchas gracias por la introducción. Entro en un momento álgido de la discusión. La tercera pata del banco entre administraciones, pescadores, y ahora viene el científico aquí a dar su punto de vista, pero bueno. Lo primero, dar las gracias por la invitación. Voy a intentar dar el humilde punto de vista que tenemos en nuestra institución, en nuestro grupo de trabajo, en el Instituto de Administraciones Marinas, en nuestro grupo de ingeniería de procesos, sobre lo que es este problema tan importante como es el de los descartes. Es una preocupación que se ha puesto ahora de relevancia. Bueno, lleva años, pero ahora en la jornada ha surgido ya el tema. Nosotros intentamos dar soluciones, aportar nuestra jornada de arena. No venimos a salvar el mundo ni el sector, porque el sector sabe muy bien lo que hace falta y demás. Pero realmente lo que queremos, o lo que intentamos, es aportar, servir de link, de unión, de conexión entre lo que sería el sector y las administraciones para proponer soluciones que ayuden a evitar o tratar este problema tan grave como es el de los descartes. Bueno, ya se comentó anteriormente que realmente la población mundial ha aumentado mucho y los gustos por el pescado han ido aumentando. Se ha visto como un plato más gourmet o con mayor demanda, gracias a los cambios o debido a los cambios en los gustos de los consumidores. Un poco lo que comentaba antes José Ángel. Esto ha producido un incremento de la demanda de los productos derivados de los cursos pesqueros. O sea, realmente demanda hay y realmente se reconoce como una fuente nutricional clave y de alto valor añadido. Entonces, un poco la idea que se percibe en la actualidad sobre los recursos pesqueros pues es el hecho de que es algo bueno y que es algo de calidad. La evolución que nos contaba antes de los consumidores, como ha ido evolucionando con el tiempo, pues se ve que hay un interés y hay una demanda importante. Ahí tengo un chiste que básicamente antes los niños pues el pescado lo odiaba un poco, pero bueno, realmente la idea es que los consumidores ha ido evolucionando hacia una mejor valoración de lo que es los productos del pescado y el pescado fresco. Unas grandes cifras que también se comentaban anteriormente. Según la FAO, el último documento Sofía del 2012, la pesca extractiva y la ecuacultura produjeron 148 millones de toneladas de pescado en el 2010 y las previsiones para el 2011 son de 150 millones de toneladas. Siempre vamos un poco también a lo que se comentaba ahora con datos en diferido. Estábamos en el 2013 y aún se acaban de conocer ahora estimaciones del 2011, el informe que salió ahora en el 2012. Entonces, un poco datos preliminares. Eso ha provocado un aumento en el suministro mundial de alimentos de pescado pues en torno a nivel mundial, estoy hablando, de un 3,2% anual en el periodo desde los años 60 hasta el 2009 con un incremento importante, como se ve en la gráfica, sobre todo el tema de la agricultura que también se comentó mientras que el tema de la pesca extractiva, que es la parte azul más clara, pues un poco más ha tendido a estabilizarse. La idea que surge y que ya se ha explicado y que ha surgido en el debate es que hoy en día es obligado una explotación integral y sostenible de los recursos, de la biomasa marina. No podemos pescar sin fin porque el recurso en teoría, en teoría estoy hablando, según los científicos, yo soy ingeniero, no soy un biólogo tampoco, entonces, dentro de mis conocimientos que he adquirido estos años que he estado trabajando en el Instituto de Administración de Marinas, pues es que siempre dicen que el stock es algo que no es eterno y que se puede agotar, de hecho los datos de la FAO también dicen que en torno al 55% de los stocks pesqueros están ya plenamente explotados, algunos están sobreexplotados, bueno, ha crecido la tendencia de los sobreexplotados hasta el 30% y cada vez son menos los que están por debajo de, que no están explotados plenamente y que podrían todavía incrementarse las capturas en ellos. Sentándome ya más en el tema en el que hemos venido trabajando durante estos últimos años, que es el tema de los descartes, esa materia, ese pescado que todo el mundo sabe que es material o biomasa útil y que se podría hacer algo con ello, que es desperdicio básicamente, y eso lo ha percibido la sociedad, múltiples noticias que salen todos los días en los medios de comunicación, que realmente es algo que se podría evitar y realmente es una pérdida de valor añadido y genera unos problemas, tanto a nivel medioambiental, desequilibrios de cadenas tróficas, propagación de parásitos y luego a nivel económico, realmente se está perdiendo un valor de algo que se podría, entendemos nosotros, comercializar de alguna manera o aprovechar o valorizar. Entonces, pues es en este ámbito donde nosotros intentamos, o llevamos intentando, pues aportar nuestra granada arena en esos dos ámbitos, por un lado, hacer un mejor uso de esa biomasa que una vez que ya se ha capturado, poder aprovecharla y gestionarla de la manera más eficaz y óptima posible. ¿A qué se deben los descartes? Bueno, debido a todo ese incremento de la presión o de la demanda de productos de pescado, pues ha aumentado la presión pesquera y de manera que las capturas no deseadas, pues aumentan en proporción un poco también a la presión pesquera o la cantidad de captura total. Entonces, se estima que están en torno a los 20 millones de toneladas al año, tanto los descartes como los residuos o subproductos procesados o tenidos de procesamiento a bordo. ¿Qué es lo que nos lleva diciendo Europa desde hace muchos años y ahora ya parece que definitivamente con la reforma de la política pesquera común? Pues que vamos a llegar a una situación de descartes cero, o sea, no se va a poder tirar nada. ¿Siempre vamos a hablar de descartes cero? Creo que es una interpretación que se hace en la política, en su teoría está un poco así ambigua, sobre todo en especies que están sujetas a cuota. Bueno, entonces se habla de pescado comercializable y demás, entonces eso no se va a poder descartar nada. Y nuestra intención, desde un punto de vista, fue, o lo que se debe hacer es primero intentar reducir esas capturas, o sea, evitarlo, no pescarlas básicamente, no generar esa biomasa, introduciendo una serie de técnicas que ahora explicaré. Y, como toda actividad pesquera tiene un descarte inevitable, eso es cierto, eso es una realidad, o sea, no hay un barco que tenga un descarte cero, pues siempre se va a generar algo de biomasa, que por distintos motivos se considera como no comercializable, no desable, etcétera, etcétera, pues hacer ese mejor, o el mejor uso posible de ese recurso capturado y de los subproductos generados, de manera que se valoricen para obtener distintos productos de alto valor añadido y se pueda aprovechar esa biomasa. Entonces, la idea es, por un lado, o bien reducir las capturas mediante artes más selectivas o nuevas regulaciones en cuanto a las tallas mínimas, restricciones pesqueras como son cierres de áreas en tiempo real o desplazamientos de flotas, valorización uso óptimo de serio a masa, pruebas de descarte cero, eso es todo un punto donde creemos que es muy importante, que es el seguimiento científico. Realmente el sistema de cuotas, pues a lo mejor está un poco obsoleto, los repartos y demás. Entonces, nosotros entendemos que los datos históricos que manejan los científicos para hacer los informes que luego sirven como base para ese reparto y demás, no recogen la fotografía actual o la realidad del sector pesquera. Entonces, nosotros intentamos, hemos propuesto un complemento, una mejora a esos programas de observadores y de gestión de los estados de los stocks mediante desarrollo de tecnologías que permitan un seguimiento real a bordo de los barcos pesqueros, que de manera que recojan la fotografía del día a día de los barcos de manera que se pueda saber en un tiempo real o en una escala de tiempo muy corta en base a esos datos que se obtendrían en los barcos de cómo está el estado de los stocks. Muy brevemente, este es el programa o el calendario que propone la Comisión Europea para la prohibición de los descartes en las pesquerías mixtas, o en pesquerías primero en el 2015. Su propuesta es eliminar o el descarte cero en las especies pelágicas, luego en las demersales, en el 2016, y en el 2016 sienten todas y en el horizonte de 2019-2020 que no haya descarte de ningún tipo. Me parece muy difícil, pero bueno, si no descarte cero, ser lo mínimo posible en base a tomar medidas o implementar medidas que nos lleven a ese objetivo. Muy brevemente, lo que recoge la PPC en cómo funcionaría la PPC en materia de descartes para pesquerías mixtas, propone lo que hablábamos, lo que surgió ahora, es la colaboración entre pescadores y administraciones para formular medidas efectivas. Realmente la política pesquera común tiene la intención o eso refleja en el documento de una colaboración estrecha entre pescadores y administración, que en muchos casos es difícil, pero bueno, la intención está ahí, de manera que se puedan formular medidas para definir artes más selectivas, restricción de acceso a zonas donde se sabe que hay acumulación de juveniles, donde se retenerá la biomasa, vedas en tiempo real, por ejemplo. Por otro lado, está la definición de las administraciones nacionales de las concesiones de pesca transferibles, no me voy a detallar mucho más, y lo que se espera en materia de descartes es que los lances sean más selectivos, que se consuma menos combustible, que haya menor manipulación a bordo y haya una menor presión sobre las poblaciones, de manera que se permita una regeneración más rápida del stock. Esto lo recoge la PPC y muchas de las ideas que se recogen son las que nosotros manejamos en el proyecto que ahora pasan a entender a exponerles o a presentarles que es el de los lances más selectivos y menos consumos de combustible. El rol de los Estados miembros en la aplicación de la PPC, pues realmente se ve un poco como el demonio en este campo y demás, pues lo que busca es ajustar o lo que se pretende de los países o de los Estados miembros es que ajusten las cuotas a las capturas probables, a que se ciña más a una realidad de lo que está ocurriendo en las flotas, que se asigne, que tenga la capacidad de asignar más cuota a aquellos barcos que cumplan la PPC, o sea, programas de incentivos, que las cuotas demasiado bajas se mejoran o que se mejoren intercambientemente con otros países y el concepto de cuotas de captura accesoria, que es como un banco de cuota extra para aquellas especies que actualmente no están sujetas a cuota y que se pueden ir descontando de ahí y no de la cuota de otras especies de las que sí el país miembro tiene capacidad de pesca. No me voy a meter ya en lo que es los incentivos para meterse a la prohibición de descartes que lo explicó Ana Miguel, que son a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca. Básicamente, pues eso, lo que comentaba, ayudas a la gestión de capturas, ayudas a la innovación para mejorar la selectividad, etcétera, todo lo que, sobre todo, lo he centrado mucho en la innovación, que es básicamente lo que en nuestra institución buscamos e intentamos transmitir siempre en colaboración estrecha con el sector, pues, ver sus necesidades, sus preocupaciones e intentar darles soluciones. Muchas veces nos veían un poco como eso, como el demonio, porque uno de los equipos que hemos desarrollado en Faros ha sido una cámara a bordo, lo de las cámaras en los barcos, pues es como, está controlando, etcétera, etcétera. Realmente, no intentamos controlar ni ponernos del lado siempre de la administración, aunque seamos administración pública, realmente somos una institución o científicos que intentamos proponer soluciones que mejoren la actividad y la vida en general de lo que sería el sector pesquero. ¿Cómo surge toda esta idea? A día de hoy el pescado es como el cerdo, se puede hacer de todo con él, se aprovecha todo. Entonces, en un proyecto previo que hemos desarrollado desde 2005 el 2008 es el que se llamaba BIFER, financiado por el programa LIFE de la Unión Europea, pues se han determinado una serie de estrategias de valorización de los distintos subproductos que se generaban a la hora de procesar pescado y de los descartes. Entonces, del músculo se pueden hacer filetes, que es lo que se comercializa normalmente, y luego hay parte para ir a compactados, surimis, pues de la piel, de las cabezas de las pieles, cabezas, pieles y crustáceos, vísceras y gónadas, pues salen un montón de productos, pues de la piel se hace cuero, colágeno, de los caparazones de los crustales, por ejemplo, se hacen pigmentos para uso alimentario, se hace quitina, quitosano, que es un compuesto bioactivo para la artrosis, por ejemplo, o sea, que hay alternativas para valorizar todo eso que en teoría es un subproducto, un descarte que se está tirando al mar, realmente hay un valor añadido. Y del resto, pues todavía se pueden sacar más cosas que es el uso tradicional que se le da, que son las harinas y los aceites. El problema, la mejor harina, el mejor aceite, creo que se está pagando a 4 euros la tonelada, una cosa así, y el compuesto más básico, que sería el colágeno de peor calidad, a partir de la piel, pues se paga 20 veces más la tonelada. Entonces, realmente es un uso poco rentable. Entonces, lo que intentamos promover es esas vías de valorización, esas líneas de valorización, esas alternativas para todos aquellos descartes y subproductos que se estaban generando, en el sector pesquero. ¿Qué dice la PPC sobre las que hacen las especies descartadas? Pues aquellas que son de tamaño inferior a la reglamentaria, pues no se pueden vender, no se pueden comercializar, y tienen que ir obligatoriamente a harina de pescado, alimentos para alimentación animal. de manera que lo que dice la PPC es que así se cubren los costes de desembarque, etcétera, etcétera. Yo, es una opinión personal, realmente esta manera de enfocarlo, creo que limita bastante, pero bueno, esperemos que haya una evolución, en cuanto al pescado capturado por encima de cuotas, se puede comercializar normalmente, pero descontándolo de otras cuotas. Y luego, en cuanto al regresamiento de cuotas nacionales, pues tienes o bien de pedir de otros años, o bien Estados miembros, etcétera, etcétera. Realmente, limita bastante, lo que no quieren es que se genere el efecto perverso de ir a pescar descarte, porque vas a ganar más dinero que con el hecho de pescar la especie objetivo a la que vas normalmente. Entonces, eso limita y creo que tiene que haber una evolución ahí, porque realmente se puede ayudar al pescador a asumir los costes de mantener a bordo, de cubrir ese coste que supondría, pues bien, la gestión a bordo, mantenerlo, ocupando espacio de bodega de la especie objetivo, pero sin generar un mayor beneficio que el hecho de ir a pescar en la especie deseada. Y en esta gestión eficiente de los descartes, pues es donde surge la idea del proyecto Faros. La idea que, que teníamos o que todavía tenemos en mente porque queremos seguir trabajando en ella, que es la de definir una red de gestión de descartes eficiente de manera que se conecten los distintos actores implicados en el sector pesquero, en la actividad pesquera, optimizando las sinergias existentes entre ellos. Esto es una palabra muy bonita. Básicamente, lo que queríamos era abrir vías de comercialización, abrir lazos de conexión, de flujos de información entre lo que es la flota, que está generando un descarte, una biomasa que no sabe qué hacer con él, salvo tirarlo al mar. Y las empresas se entierran, los agentes se entierran que a lo mejor en sus procesos o en sus líneas de producción podrían estar interesados en ese descarte y podrían hacer algo con él en base a cualquiera de los aprovechamientos que mostré anteriormente. entonces la idea es reducir la captura no deseada, caracterizar los descartes que había, que se estaba pescando, cómo se pueden minimizar esos descartes y luego finalmente crear esa red de aprovechamiento integral. es un proyecto que ya terminó en abril de este año y estaba financiado por el proyecto Life de la Unión Europea y participaba el CSIC junto con el CEDMAR, el CESGA, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera, el IEO y la Autoridad Portugale Aérea. Y la idea básica del proyecto es esa, es conectar. La idea clave es conectar los sectores extractivos y procesadores. Entonces, si yo sé en tiempo real yo estoy pescando con mi barco y estoy capturando una especie, la que sea, pero aparte de eso me vienen otras cosas, lo normal es que yo tire porque no voy a ocupar mi espacio de bodega con algo que no voy a poder vender o que no voy a poder sacarle un rendimiento. Entonces, la idea era caracterizar en línea y en tiempo real con el equipo que tenemos ahí que luego explicaré un poco, saber qué se estaba pescando y cuánto se estaba pescando. Entonces, mandar esa información a tierra y en tiempo real las empresas o los comercializadores podrían decidir o si están interesados en eso que se está pescando, que ese barco va a traer en un determinado momento a tierra de manera que lo retuviera a bordo. Entonces, pues es un poco el crear esos flujos de información que abrieran vías o posibilidades para comercializar o para aprovechar de manera más eficiente eso que actualmente o normalmente se está tirando al mar. Más concretamente, el primer objetivo ineludible que nos planteamos era reducir el descarte en sí mismo, o sea, no pescar cosas que no queremos. Entonces, la manera que en lo que le enfocamos no era tanto a nivel tecnológico como de desarrollo de nuevos artes de pesca o nuevos aparejos o etcétera, etcétera, eso ya hay otros proyectos como hubo el proyecto Redes donde se ha trabajado mucho, se ha invertido mucho dinero en el hecho del diseño de nuevos artes, sino en un entendimiento del comportamiento del espacio temporal de las pesquerías de cómo se mueven esos stocks, esas capturas de manera que pudiéramos evitar aquellas zonas donde habría más descarte. Entonces, por un lado, evitaríamos descarte e iríamos a zonas donde hay una mayor facilidad o mayor cantidad de capturas demandadas por la industria. Todo esto se hizo con datos históricos para las flotas objetivos que son los que se obtienen o los que sirven de base para los estudios de evaluación de los stocks proporcionados por el IEO y el IPIMAR. Puesto que las flotas objetivos del proyecto el mar es muy grande y teníamos que centrarnos en las flotas de arrastre de fondo callecas y portuguesas. Junto a esos datos y modelos matemáticos desarrollados por el Oceanográfico y de información geográfica del CESCA lo que nos permite determinar son patrones espaciotemporales de las capturas y de los descartes. Eso nos permite generar unos mapas de presencia, ausencia de descarte que nos permitan por un lado evitar zonas donde hay mucho descarte y por otro lado maximizar nuestras capturas. Estos mapas un ejemplo lo tenemos ahí entonces por un lado podemos reducir la pesca en zonas no adecuadas que serían las que se representan en rojo aquí conocer relaciones captura-descarte o sea si voy a pescar cuánto voy a tener de captura cuánto voy a tener de descarte y planificar la campaña con antelación. Este conocimiento armador es como anteriormente la persona que decía que tenía 72 años y además todo el conocimiento lo tienen adquirido desde muchos años no vamos a poder suplir queremos complementar ese conocimiento no pretendemos saber más que nadie ni ser la verdad única pero creemos que son herramientas que pueden ayudar a planificar antes y con antelación campañas o mareas mucho más óptimas sobre todo en temas de consumo de combustible y de rentabilización máxima de las capturas. ¿Por qué ir a esta zona y estar dando vueltas a ver si pesco si sé que en esta zona voy a tener con mayor probabilidad captura? Pues esa sería una idea de la utilidad de estos de este tipo de herramientas de mapear. Esta es otra idea bueno básicamente la misma idea lo que se definió fue un índice de idoneidad pesquera de manera que las zonas verdes son donde hay una mayor probabilidad de capturar sin descarte y conforme va tendiendo más a rojo que son las zonas más oscuras pues hay una mayor probabilidad de descarte. Lo que también se hizo fue una caracterización completa de los descartes saber lo que se estaba pescando para ver qué se podría hacer con ellos. Cuando tú lanzas una red de arrastre pues te puede venir ahí de todo entonces si sabes un poco la composición de lo que te está llegando pues te permite planificar o saber lo que puedes hacer con eso. ¿Qué opciones de valorización tienes para esa biomasa? Nuevamente se basaron los datos históricos de Pormetier de esas flotas objetivo y luego se hizo un análisis de opciones de valorización y de presencia de contaminantes. ¿Por qué de contaminantes? Porque eso por si es material o esa biomasa para consumo humano pues tiene que cumplir la legislación vigente etcétera etcétera entonces también intentamos hacer ese paso que se hace para especies comerciales de consumo humano para especies descartadas entonces pues establecimos una serie de estrategias de valorización para cada una de las flotas o metiers analizados un ejemplo así muy rápido los buques gallagres de arrastre de fondo pues tienen un alto descarte de pescado pequeño por ejemplo pues lo que se propone es un cambio en la malla combinado con incremento de tallas mínimas cambios legislativos y valorización de grandes volúmenes de anémonas y equinodermos y de crustáceos que surgen o que vienen con esa captura como captura accesoria en determinadas épocas del año pues bien para obtener compuestos bioactivos como conduitín pigmentos etcétera vamos a la parte de gestión más pura y dura del proyecto que es relacionada con los objetivos 6 y 4 por un lado es protocolos para minimizar descartes de manera que lo que hicimos es desarrollar un equipo que lo que te permitiera cuantificar y clasificar las especies descartadas que venían con cada uno de los lances es un sistema de identificación automática que se llama BEOS y que tenemos aquí es un diseño compacto luego estará si lo quieren ver no hay problema está ahí listo junto con un desarrollo de herramientas para manejar la gestión de los datos generados y transmitirlos entre el barco y tierra de manera que en tiempo real se puede saber el volumen de cada una de las especies descartadas y saber si en tierra hay alguna empresa o algún agente o alguna persona interesada en ese volumen de manera que se retenga a bordo que se retenga son dos sistemas el sistema Redbox es el central es una aplicación informática una aplicación software de manera que obtiene información de los sistemas de navegación del barco del GPS de si tiene pues un tensor en el tranganillo para recoger la red etcétera etcétera que junto con los datos de descartes o de volumen de descartes que genera el BEOS transmite toda esa información al CESCA de manera que nos permita tener georreferenciada y claramente visualmente presentada esa información aquí se ven algunas instalaciones de los equipos el equipo va instalado en la parte de arriba del parque de pesca sobre la cinta transportadora y básicamente lo que hace es saca fotografías entre 20 y 50 fotografías por segundo de lo que está pasando por la cinta a eso son algunos ejemplos de fotografía que hemos sacado y lo que hace es básicamente identificar especies de dos vías o de dos maneras por un lado identifica por la forma que tienen esas especies e identifica por el color de manera que en función de la forma que tiene cada una de las especies y en función del patrón de color que tienen esas especies identifica que es ese pescado de manera que con grados de acierto muy altos que ahora les presentaré en base al análisis de esas imágenes tanto de forma como de color le permite identificar qué es cada uno de esos individuos de manera muy fiable de manera que eso lo está enfocando una de las reticencias era esa cámara que enfoca que ve pues está puesto sobre la sobre la cinta transportadora del parque y lo que hace es analizar esas fotografías y esa composición eso se hace mediante unos algoritmos software que están integrados sí para las especies que hemos considerado descarte que son seis más un resto que es no identificada pues hay grados de acierto de clasificación correcta pues de entorno al 90 95% en muchas de las especies de manera que sabes en tiempo real lo que está pasando por esa cinta tanto en cantidad como lo que es en cada una de ellas eso nos da una ventaja de conocer si se va a poder hacer algo comercializar aprovechar valorizar esa biomasa esto básicamente es lo mismo como gestiona la información se ha probado a bordo de barcos comerciales estos equipos se han hecho dos pruebas uno en el nuevo Sancibrau que es un arrastrero que está con base en el puerto de Marín aquí se ve cómo va dispuesto el equipo en el parque de pesca básicamente esta es una versión incluso anterior a esa donde este cajón es la iluminación y esto es el equipo la iluminación está integrada en el mismo equipo de manera que esto ha desaparecido es mucho más útil exponer y olvidarse de él aquí se ve el nuevo modelo que se instala unas cosas se hicieron en un barco rastero del Algarve en Portimao el Scorpius entonces pues donde está situado ese equipo que no impide o no molesta a los operarios en el parque de pesca voy a ir acabando poquito a poco no queda mucho más hemos visto también que se necesitan ciertas adaptaciones para que el sistema sea lo más fiable posible por ejemplo con Scorpius nos frió el disco duro del ordenador o sea al lanzar la red y demás la electricidad flutuaba enormemente y esos picos de tensión pues fastidió el disco duro lo estropeó unos sectores de él y se perdió información entonces hemos comprobado que necesitamos unos estabilizadores de la corriente eléctrica hay ciertas recomendaciones también sobre el tipo de cinta a utilizar cinta transportadora cuanto más tiene que tener un color básicamente hemos seleccionado el azul porque no hay ningún pescado azul de color azul entonces así te permite una identificación más fácil separar el fondo de lo que son las especies y con determinados patrones de nombres geométricos que permitan a los algoritmos identificar perfectamente y luego también otros problemas o preguntas que se pueden hacer es vale yo tengo un pescado lanzo todo y va todo en la cinta transportadora y va todo acumulado la cámara solo recogería lo que hay encima pero lo que hay debajo pues como que pierde información entonces hay sistemas sencillos de triaje o de separación un poco mecánica para que se permita una cierta separación para que el sistema incluso sea mucho más fiable entonces pues implementar estos equipos pues sería también muy bueno y por último ya para terminar unos resultados más importantes del proyecto Faros es esa red de gestión eficiente e integral de la captura es un entorno virtual que está accesible ahora se lo enseñaré que en base al uso de herramientas de sistemas de información geográfica herramientas GIS bases de datos y mapas de predicción nos ha permitido desarrollar un entorno virtual para conectar la oferta esa oferta novedosa que serían las especies de pescado de descarte con esa demanda posible o futura que tiene que generarse para gestionarlo eficientemente bien industria de valorización comercialización elaboración etcétera etcétera de manera que el objetivo que se pretende es aportar valor a nuevas especies actualmente descartadas bien para consumo directo bien para obtener algún tipo de compuesto de interés o de alto valor añadido ese geoportal esa herramienta web que está accesible es lo que se denomina Management Geoportal Network es gestión de geoportal de gestión y lo que nos permite es por un lado la posibilidad de consultar las cantidades de descarte por especie zona y espacio temporal están reflejadas en este mapa hay aquí unos puntos ahora lo veremos en internet que permite georreferenciar las cantidades y especies de las capturas y luego da información sobre especies que se puede hacer con las especies que se están capturando qué tipos de valorizaciones se pueden dar etcétera aparte de poder acceder a los mapas de predicción de descarte esto es más a nivel voy a pasar y de demás voy a las conclusiones y a enseñar el geoportal porque creo que es mucho más importante que el tema de industria valorizadora concluyendo muy rápidamente los descartes son un tema de actualidad lo hemos visto y es uno de los motivos por el cual hoy me encuentro aquí intentando pues vender lo que hacemos es un problema de prioridad alta en las pesquerías europeas y a nivel mundial tanto en Europa como a nivel mundial el proyecto Faros trató y sigue tratando de contribuir en la búsqueda de soluciones como le dije al principio de la charla no intentamos tener una verdad absoluta ni venir a salvar el mundo pero creemos que nuestra aportación en este tipo de ámbitos puede ser de utilidad tanto para el sector pesquero como para las administraciones y siempre en la búsqueda o en el ámbito de dos aspectos de dos campos de actuación sería la reducción de los descartes y el incremento de su utilización entonces persigue un enfoque integral en base a esa red de gestión que hemos desarrollado pues datos históricos de las flotas seleccionadas que es un poco lo que decía que se utilizaba para los informes de evaluación más esos nuevos datos que se obtienen en el día a día a través de los equipos que he explicado en los barcos en los propios barcos nos permitirían una mejor radiografía una mejor fotografía de lo que está ocurriendo en el mar y del estado real de los stocks sin ese retraso que se muestra de uno o dos años y que permitiría una gestión creemos más eficiente y más adecuada a la realidad si yo estoy refrescando mis modelos con nuevos datos que estoy obteniendo de 20, 30, 40, 100 barcos pues esas herramientas serán mucho más útiles a la hora de gestionar las pesquerías y para todo eso la implicación del sector pesquero es fundamental nosotros podemos trabajar en esto pero si realmente el sector pesquero no nos hubiera transmitido o no nos transmite sus preocupaciones sus intereses cómo quieren que se haga las cosas qué necesitan etcétera etcétera estos proyectos no tendrían sentido son por y para él para el sector intentar ayudar en la medida de la posible y para las empresas de valorización pues también es una ayuda para ver que hay biomasa disponible para sus líneas de producción la idea final y con esto ya termino es que los barcos podían actuar como sensores en línea de manera que se aportan información de la actividad pesquera de lo que se está generando de lo que se está descartando y que podrían o dar una información más útil y más real de lo que está ocurriendo realmente en la actividad pesquera bueno tiene más información en nuestra página web también tenemos un canal de youtube donde hay una serie de vídeos explicativos y en la página web pues hay una serie de tutoriales explicaciones de los equipos etcétera etcétera y ya rápidamente dos minutos para que lo vean en la página web de Faros del proyecto que es pública y está disponible toda esta información y demás aquí abajo hay una pestañita donde pone management portal network pinchando sobre ella se accede a ese geoportal entonces bueno hay tres niveles de acceso hay un nivel público donde se puede curiosear todo lo que es la información y demás y luego se puede pedir acceso bien como patrón de manera que solo ves tus datos de tus barcos etcétera etcétera de tu actividad diaria y ver esas herramientas de modelado de mapas de predicción hay una de un nivel de empresa valorizadora de que ofertas se están generando etcétera etcétera y luego hay un nivel más de gestión integrada o administrador rápidamente entramos aquí entonces aquí se ven las dos áreas en las que hemos trabajado bien en la costa de la península ibérica o en el banco de gran sol entramos en por ejemplo en la costa debiendo de la velocidad con lo que vaya y que no esté caído bueno pues básicamente el modelo el geoportal es un mapa de esas zonas entonces pues hay una serie de capas que se pueden activar batimetría los puertos que hemos seleccionado me parece que va un poco lento cargando bueno es la ley de Murphy realmente ahora no fue su problema de la configuración pero bueno básicamente lo que entraría en el armador vería donde se cuando se ha hecho un lance cuánto se ha pescado cuánto se ha descartado de qué son las especies etcétera etcétera de todas las que hemos identificado en esos metiers no hay información de todas a nivel científico pero bueno se podría estar disponible para irse complementando podría seleccionar un intervalo de fechas inicial y final y le saldrían pues tanto la información a nivel numérico como pintadas en este mapa luego tenemos la opción del modelado que esperemos que funcione básicamente pues seleccionando de todas las especies disponibles voy a seleccionar por ejemplo la caballa sabemos con seguridad que tenemos datos esto hay que mejorarlo con más datos cuanto más participe y más esto solo tiene una serie de datos históricos que permite hacer estimaciones iniciales esto si tuviera muchísimos datos de muchos barcos y demás pues sería una herramienta mucho más potente y mucho más fiable entonces bueno esto le va a llevar un momento podemos ir con la valorización por ejemplo si le damos a la valorización en función de las especies si escogemos una especie pues nos dice lo que se puede hacer pues se puede por ejemplo la Argentina si nos puede ir para producción de harina o consumo directo y de todas las especies que hemos identificado pues tienen las tienen las opciones de valorización ahora esta ventana esto sigue corriendo porque lleva su tiempo ahí está claro pero no me va a dejar bueno me deja activar la capa del modelo y no se va a ver pero bueno si no 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 básicamente es eso saldría aquí unas zonas rojas verdes y amarillas en función de la de la idoneidad y demás lo que pasa es que es el problema de configuración de el trinidad pero bueno que está disponible en la web y que pueden juguetear y probarlo sin ningún tipo de problemas y cualquier duda que tengan pues contactar con nosotros y bueno nada más muchas gracias y exposición también de Luis un aplauso gracias Gracias.